Música Viviremos por fin, sin la amenaza de una muerte segura inevitable, plenos de amor y en paz, para siempre Señor, ya para siempre. Música Tenemos dedicado un premio mundial de poesía mística que se celebra alrededor del Día de la Inmaculada y el fundador hablando de este premio, de esos poetas que hablan de la parte más íntima suya, hablar de la parte íntima, ya estamos tocando a nuestro Padre Celeste y decía, cuánta grandeza de esta gran poetisa que fue María. Porque hay que ver los relatos de Cristo de niño, no era posible si María no había hablado de todo esto a los propios discípulos. Por eso el día 8 de diciembre, con fundamento en la Inmaculada Concepción y por voluntad de nuestro Padre Fundador, es para nosotros los misioneros y dentes el Día de la Poesía. Pero esa poesía mística, de lo más íntimo que hace relación a las personas divinas, a la Santísima Trinidad y por supuesto a María. Desde aquí lloro en nombre del amor, el que tú creas, en el que te recreas sucediéndonos, siendo Dios porque somos dioses tuyos. Débeme en esta lágrima, Dios mío, Dios suyo, Dios de ella, a quien escribo esta carta de amor. Entiendo el objetivo supremo del Premio Mundial de Poesía Mística como una promoción de la belleza, verdad y bondad realizada de modo absoluto en Dios, pero presente y activa en el hombre como tal, más allá de todo límite geográfico, étnico y religioso. Por consiguiente, la celebración del premio ofrece un mensaje de esperanza al hombre actual. Trataré de que este estímulo extraordinario sea para mí una forma nueva de compromiso en esta ruta de seguir cultivando los valores, las potencias, los anhelos y los ensueños del Espíritu. Ternura redentora No hay fronteras, ni rejas, ni pétreas murallas que me alejen de ti. Nada ni nadie me quitará tu regazo de padre, que me arrulla y me salva. Entre cemento Entre cemento Entre cemento Muy especial para vosotros Crece el niño ciudad entre cemento No conoce el mar Ni el campo Ni el río Tampoco sabe de la orilla de un lago Para coger mariposas Y dormir con ellas A este niño hay Todos se lo dicen Será por eso que sueña tanto Será por eso que Dios le viene con sabor a mar Con olor a campo Yo sé de mí Que cuando me viene Hay arrebato de campanas Y aspiro en un instante Todo el perfume Del universo Tampoco sabe de la orilla de un lago 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 Tampoco sabe de la orilla de un lago